La penumbra en conexión Chapa blasfemo con indicios del horror Roach Chaka, Rob Diddy, Lunática Este es Deadlines Locuras extremas en todas estas situaciones El rencor extrovertido como ciencia de ficción Con pasión a los temores del dolor Las luces de la zona como cine de terror Es un snuff El fetiche de las sombras que rebanan Y hasta cortan los puntos de la sutura Con pedazos que se asoma Estereotipos que transforman Cabida de inerte, mata corta y degolla No comies hasta matarte Locos de mentes en el valle de la oscura muerte No comies hasta matarte Locos de mentes en el valle de la oscura muerte Negro el pensamiento, sádico, loco, maniático Es tu momento, libera oscuridad ¿Qué es lo que llevas dentro? Manda al carajo sus prospectos Suicida psicótico, el argumento Enciende la vela de este cuento de terror Black inside, this is my soul Me pierdo entre lo extraño Y cada contexto del dolor Dentro de mis entrañas recuerdo aquel sabor Que nada se olvida Solo trasciende a otra percepción Gritos, destellos y ruidos Conforman corazón Sangre de la herida, quien la derramó Mi furia se extiende sobre el ritmo sombrío Veneno de escorpión, ultrajando al enemigo Zig Zay, cartel 666 Para quien quiera saberlo Somos del lado enfermo Somos del lado enfermo Zig Zay Records 666, cartel La lírica asesina Lurk into my eyes Tell me what it is you see An endless horizon Staring back at me Where has my soul gone? Darkness has a hold of me Navigated back, my eyes are all black Demons in the corner and they're staring at me Trying to tear into me Not a care left to me I'ma leave a bloody trail leading all the way to me Bloody bodies bound on a butcher table found Underground beneath my feet This is their last heartbeat Wrapping open flesh with my teeth My soul is just out of reach Listening to the devil preach I'm the death that begins to creep Here souls I'm going to fucking keep Looking through my soul See the dark side of it Evil's trapped inside And I'm trying to maintain it But the evil grows inside As the darkness starts to rise Take a closer look Feel the darkness in my eyes Voices in my head So I cover up my ears Whispers in my ears Bringing forth my darkest fears When they take control Then I start to recapping Leaving families Thieves with a story that is tragic Killing motherfuckers for the fun With no motive And we cover up the stream From the songs of the sick Deep in the night You can feel the wrath of Lula Deep in your mind With the fear of Broke Stoker With my brother Chopper From the triple six cartel Spitting dead lines Glimming from the pits of hell It's a lary day They repping for the sick With the cartel Repping for the triple six Death in the night 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 Gracias.